Hola Antonio, ¿cómo estás? Entonces, Roberto, gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Vale, gracias a ti, el gusto es mío, compartir contigo siempre es agradable y las reflexiones que van más allá de la simple lectura de unos temas sino que hacemos que valga la pena sentarse y estudiar, ¿no? Sí, bueno, es la razón de ser de la universidad y justamente eso, buscar conocimiento así que encantado de formar parte de esta iniciativa en la cual te apoyo, obviamente hay que difundir masivamente el conocimiento y generar además el interés del conocimiento así que te felicito, Roberto, sigue adelante y en lo posible, bueno, te ayudaré y cuenta con tu programa Bueno, mira, mencionabas una palabra sumamente mágica que se llama universidad, pensamiento universal abrirse a las ideas y no cerrarse más bien a la instrucción, digamos, cerrada y ¿quién más que tú en el sentido de que has estudiado y has reflexionado sobre cuál es el sistema educativo que actualmente tenemos, hacia dónde deberíamos atender y qué deberíamos quitarnos de encima? ¿Qué puedes decirnos tú de eso? Mira, yo creo que ese es el tema fundamental, el tema central La universidad, como tú dices, no solamente universalidad, sino que el hecho de que sea un conocimiento o la búsqueda de un conocimiento universal quiere decir que sea un conocimiento científico porque de eso trata el método científico, de que logremos de la observación de la realidad construir teorías que expliquen y nos hagan de lo posible poder predecir esta realidad En definitiva, el método científico en cualquier momento, en cualquier lugar, en el futuro en cualquier sitio, podrá confirmarse justamente de la prueba cuál es en definitiva la teoría que se impone, que se corresponde con la realidad Y de eso trata la universidad, la universidad es ciencia Y al ser ciencia, bueno, tenemos el gran problema en lo que nos dedicamos a la enseñanza social y en especial al derecho Porque el derecho parece que va por su lado libremente sin atenerse a lo que ocurre en verdadera práctica El derecho se utiliza como un instrumento de coacción Si nosotros simplemente nos dedicamos a dar clase explicando ese derecho e irnos viendo qué es lo que efectivamente ocurre en la práctica Bueno, terminamos utilizando la universidad no para generar conocimientos sino para sembrar teorías que terminan siendo más bien destructivas porque no se corresponden con la realidad y porque es imposible imponerla en la realidad, en la práctica Ese es el gran objetivo, por lo tanto, de la universidad Cómo hacer para que los alumnos piensen Cómo hacer para que los alumnos reflexionen Cómo hacer para que los alumnos venga una verdad A una verdad que, obviamente, la forma de probarle y de mostrarle que sea universitario, que sea ciencia, es una verdad Que sea repita, que provenga de la realidad Bueno, imagínate los abogados que todo es deber ser Que pensamos que con la ley podemos dirigir, organizar a la sociedad Ese es el gran problema del derecho en general Y mucho más del derecho administrativo o de teoría que nosotros damos por sentadas y buenas como, por ejemplo, los derechos humanos Y de eso trata, en definitiva, la universidad Vamos a cuestionar eso Y tú sabes que eso es lo que yo hago Por eso es que yo aplico, por ejemplo, el método socrático Por eso es que yo me niego a las clases magistrales Por eso es que no importa cuál es la materia que dé Que, en fin de cuentas, lo que siempre voy a hacer es cuestionar Es poner a los alumnos a pensar A discutir, a debatir entre ellos Mi intención es que cada vez que piensa que ya entendieron algo Plantearle un nivel más de dificultad Para que se den cuenta que tiene que seguir investigando Estudiando, leyendo Porque, en fin de cuentas, la enseñanza es algo meramente privado Personalísimo que lo hace uno En sus reflexiones En sus lecturas Incluso en su búsqueda De normalizar la experiencia Pero mira, más allá De la universidad como institución ¿No crees tú que también Muchas de las falencias que tenemos Sean de los profesores? Porque te comento que A mí me ha tocado a veces dar clases Y de posgrado Y las personas que llegan allá Lo que esperan es que tú les digas Un pocotón de cosas que van a notar Entonces, vemos que Eso viene del colegio Y no solamente del colegio Sino de las universidades En pregrado Y estás preparando Borregos que lo que van a hacer es Citar de memoria muchas cosas Y lo peor no es la memoria Sino que crees que el mundo se acaba en eso que está allí Entonces, yo creo que a los profesores Hay que también No sé De alguna manera Meterles esa línea De pensamiento crítico Que tenemos tanto tiempo Que nos han quitado Fíjate Lo que tú dices es una gran verdad Aunque yo no quiero Plantearle como que Los alumnos o los profesores No son capaces de Pensar y reflexionar Y cuestionar Y tener justamente esa actitud crítica Más allá de la mera repetición Técnica de lo que se dice Que es ley Hablando específicamente Del derecho Yo creo que es que simplemente Hemos sido En definitiva todos Desde chiquiticos Me llamaron la primera vez Hemos sido adoctrinados Fíjate que el sistema educativo Que impera en todos los lugares Prácticamente en todos los lugares Que es una obligación estatal Fruto de un derecho humano Que es el derecho humano En la educación Sea público o privado El sistema lo impone Los gobiernos Y cuál es el sistema Que imponen todos Es el método Que se conoce Como el método educativo Cruciano Que tiene el objetivo Hacer unos estudiantes Que tengan un grupo De conocimiento Que sean dóciles Que sean capaces De repetir Sin cuestionar La verdad Que le está diciendo El profesor El profesor Que es una autoridad A la cual se le debe Respeto Se le debe seguir Sin cuestionar Todas sus enseñanzas Ese sistema Que después hace Que las personas Vayan a su casa A repetir El dictado Que le hicieron Y que después Los exámenes Son repetir Posiblemente incluso A Caletre Esa verdad Que le revelaron Ese sistema Impide que las personas Desarrollen Esa capacidad De cuestionar De crítica De verdaderamente De pensar Los humanos No tenemos que ser así De hecho Somos curiosos Eso es lo que nos ha traído Hasta acá Ese sistema Educativo Rusiano Que es el que Rige en Venezuela Y que en definitiva Se aplica en todos los países Empezó en Prusia O sea De Bismarck Fue copiado luego Por los ares rusos O sea Ese es el sistema Que impera Hace que las personas Se queden como dormidas Como sometidas A una modorra Intelectual Que le impide despertar Ahora Lo bonito Roberto Y es lo que yo veo Lo que ocurrió conmigo Lo que a mí me despertó Fue El profesor Querido Maestro Enrique Farías Mata Es lo que yo también Intento hacer Conmigo Y tan pronto Los alumnos O cualquier persona Comienza A entender Que no sabe mucho Por repetir Porque podría repetir Puros errores Que Se sabe Cuando se Piensa Reflexiona Profundiza Cuando se cuestiona Te lleva entonces A No solamente Comprender nuevas cosas Ver las cosas Desde otra perspectiva Sino además Que eso te genera Una Ansiedad Una Avidez De conocimiento De despertarte De comenzar a leer De no parar De hacerlo De buscar la verdad De cuestionar Lo que estás Haciendo Y Y entrenarse Para eso Para En definitiva Llevar adelante Una vida así Buscando Generar conocimiento Buscar llegar a la verdad Eso Solamente lo puede lograr La universidad Y lo logra la universidad Cuando ocurren Cosas como esa El método socrático Donde ponen a los alumnos Bueno ahí A que no tenga que repetir Como pajarraco Sino que tiene que ponerse A pensar Y a buscar por sí mismo La verdad Más vale En definitiva Una Verdad Desarticulada O inarticulada Que una mentira Muy bien Vendida Y muy bien narrada Y muy bien Comprendida Mira Última Tú me O sea Tú fuiste profesor mío Como te digo En el posgrado No 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 Bueno, este, resulta que yo siempre veo las materias y las distintas charlas que tú das y por supuesto uno siempre está, digamos, pendiente de estudiar algo nuevo y exprimirlo, sacarle hasta lo más que pueda, ¿no? ¿Qué línea de investigación, qué temas interesantes estás ahorita trabajando? Bueno, este, te voy a hablar, te voy a hablar un poquito sobre la última materia que estoy, que estoy todavía dando, porque bueno, la paralizamos ahorita estos días, pero es un seminario en el Doctorado de Derecho de la Universidad de América, un seminario que se llama Tratados Internacionales y Derechos Humanos, realmente Derechos Humanos. ¿Qué es lo que yo estoy planteando en esa clase y que te va a demostrar de alguna forma cómo lleva adelante esa intención de poder a pensar a los alumnos, por un lado, y por el otro lado de cuestionar absolutamente todo? Yo arranqué diciéndole, bueno, mira, la teoría de los Derechos Humanos más o menos todos los conocemos, somos estudiantes de doctorado. Como estudiantes de doctorado, bueno, pretendemos aplicar el método científico, somos científicos, somos habladores de, no sé, de Los Ángeles, de Andrés Kirchner. Vamos entonces a ver en qué consiste esa teoría. La teoría supone que el Estado, que hay unos derechos que son de las personas, los derechos individuales y los sociales, al fin de cuentas, son los mismos, tienen el mismo valor. El Estado tiene que hacernos valer. Entonces, bueno, eso nos lleva a que hay entre estos tratados establecer como derechos, entre otras cosas, justamente el derecho a la educación, que estamos conversando. Y al tener una educación pública, una educación gratuita, bueno, justamente está hecho para que los más pobres tengan opciones de vida gracias a la educación y puedan surgir. Bueno, entonces, fíjate la primera cosa que yo les dije en clase. Hay un profesor, que yo no sé si soy capaz de compartir esta pantalla para que tú veas. Hay un profesor inglés, que, espérate que no sé por qué. Hay un profesor inglés de la Universidad de la Universidad de Newcastle, ahora ya está en un... En Buckingham, hizo un estudio, una investigación, en ocho países, entre africanos, en la India, en China. Esa investigación... Tú me mandaste el libro de... ¿Tú sabes lo que es lo que puede hablar? El bello árbol se llama. Sí, sí. El bello árbol. El identificador es James Cullin. Él lo que descubrió es que, en definitiva, en las ciudades más pobres, los países más pobres, Ghana, Laos, India, en esos lugares, los más pobres de los barrios más pobres, pagando para llevar a sus hijos a colegios privados. Las personas más pobres pagaban al mes, pero no querían que sus hijos fueran al colegio, porque ahí ellos no aprendían. De hecho, este señor hace estudios, investigaciones, y se da cuenta de que cuando hace exámenes, los muchachos de los colegios privados, efectivamente, salían muchísimo mejor que los de los colegios públicos. Entonces, sí, ahí compartiendo la pantalla, de alguna forma, bueno, ver ahí a este que... Y cuando tú agarras y te consigues con una información como esta, la pregunta que uno tiene que hacerse, Roberto, la pregunta que uno tiene que hacerse es, bueno, pero entonces la teoría de los derechos humanos no funciona, no se corresponde con la verdad. Si están ahí para beneficiar a los pobres, pero los pobres no quieren eso. La siguiente clase, lo que les dije fue, bueno, miren, vamos a hablar de la teoría de la democracia. Hay una investigación de un profesor de la Universidad George Mason en Virginia, Brian Kapp, que muestra que la democracia se está valiendo de una serie. Antonio, como que pusiste más lento esto, dale, vamos a ver. Aquí estamos. Sí, es que tomaste control del comando. Pero se veía más o menos la presentación. Sí, 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 perfecto. O sea, a fin de cuentas, a fin de cuentas, lo que yo les planteo a los alumnos es, bueno, miren, en definitiva, lo que es el derecho no es lo que se puso en una determinada ley, es lo que termina ocurriendo en la práctica. Y si es lo que termina ocurriendo en la práctica, entonces, a lo mejor estamos claros de que esta teoría de los derechos humanos, y en especial de los derechos sociales, no estamos viendo con el derecho a la salud. ¿Dónde está el derecho a la salud de esta pandemia? Fíjate en lo absurdo, lo inoperante, lo ineficiente que es la administración pública. En todos estos países lo hemos visto. La gente se está muriendo básicamente porque se aplicó y hay un sistema de derechos administrativos que no funciona, que hay muchísimas fallas y es algo generalizado. El tema es que, bueno, que a fin de cuentas, lo que yo quiero que se haga en la clase es que se busque una teoría de los derechos humanos que se corresponda con la realidad, que permita satisfacer esos fines de una buena manera, porque como lo estamos diciendo, que lo vamos a lograr, que es a través del Estado, prestando servicios públicos y cosas de esas, no lo vamos a lograr nunca, vamos a estar siempre en situaciones como esta. Entonces, ese es el tipo de conocimiento, de cuestionamiento que hay que llevar adelante. Un pensamiento crítico que, en definitiva, es lo que más se identifica con la idea de universalidad, ergo universidad también, ¿no? Mira, Antonio. Mira, yo te recomiendo que busques el teorema de Aumann. El teorema de Aumann es a lo que nos tiene que felicitar, o sea, que nos tiene que dar, llenar de felicidad a nosotros. El teorema de Aumann, lo que básicamente dice es que si las personas son honestas, comparten información sobre un determinado tema, y hacen las actualizaciones según la teoría bayesiana de probabilidades. Es decir, si cuando te consigues con un hecho que va a favor de lo que tú pensabas, le pones un punto, pocos puntos a esa probabilidad, que nunca debería llegar a 100 como tal. Y cuando te consigues una cosa que vaya en contra de tu conocimiento, tienes que ponerle muchos puntos y tienes que equiparar para, bueno, modificar en definitiva que tan seguro vas a estar de eso, que pensabas que era así. El teorema de Aumann lo que te dice es que si las personas son honestas y comparten esa información completa, van a llegar a las mismas conclusiones. Es espectacular. Existe la posibilidad de que en las ciencias sociales lleguemos entonces, aplicando el teorema bayesiano de probabilidades. Lleguemos a conclusiones, por lo menos algunas que sean aceptadas por todos, incluso que partamos. De ideas preconcebidas totalmente diferentes. Sí, mira, ya para concluir, quiero que, de alguna manera, unas reflexiones finales en cuanto a la situación y el estado del derecho en general. Tengo cuenta que no estamos hablando ni de administrativo, sino de la idea general de derecho respecto de Venezuela y respecto, digamos, global frente a esta situación que nos ha tocado, digamos, padecer. Y luego, que postules a tres profesores que te gustaría que sus reflexiones, así como estamos tú y yo compartiendo estas, pudieran estar aquí en esta plataforma. ¿Cuál es la pregunta que nos vamos a conversar ahora? Está bien, mira, arranco por los profesores. Bueno, mi socio amigo, Marcos Carrillo, creo que debería, debería entrevistar, porque es un tipo que piensa en muchas cosas muy diferentes a, como lo hago yo, pero como profesor también es un tipo incumiable. Y, chicos, a mí me gustaría que también le dieras cabida a los profesores jóvenes, y yo tengo dos profesores que fueron alumnos míos, ahorita en la que es su profesora de la Católica. Uno es Jaibert Múñez, otro es Leonardo Verónico. Entrevístanos a ellos, están haciendo cosas increíbles con los estudiantes, y yo me he dado cuenta de que son queridos e influyentes a pesar de su estudio. Ellos pueden estar haciendo cosas inteligentes e interesantes. Y en cuanto al Estado del Derecho de Venezuela, en Venezuela no hay derechos hace tiempo. Primero, sin tribunales no hay derechos, los tribunales no son tribunales, son parte del poder que controla totalmente el país. Tenemos una Asamblea Constituyente que pueda hacer lo que le da la gana, editar leyes que modifiquen la Constitución. Es decir, no hay Constitución. Aquí lo que hay es la voluntad, la imposición de ese grupo que tiene el control. Así que aquí no hay derecho ni nada por el estilo. En cuanto a todo lo que está pasando ahorita con esta pandemia, bueno, es una cosa muy triste, obviamente. La gente dice que los Estados van a apoderarse de una cantidad de competencias y van a aportar libertad. Y yo pienso que eso posiblemente en poco tiempo y por un tiempo sea así. Pero si nos vamos a lo mejor en unos años, dentro de cinco o seis años, se va a dar cuenta la gente justamente por esa inoperatividad, ineficiencia del Estado al asumir más competencias. Ahí se crean sistemas que son inestables porque tienen que ser a través de coacción. Esos sistemas se terminan derrumbando y entonces vienen momentos donde el Estado más bien se retiene, se limita, se controla y donde priva más la libertad individual. Te lo pongo así. En Venezuela después de lo que hemos pasado, ¿tú crees que va a venir un sistema donde un gobierno intente imponer otra vez controles de precios y controles de divisas y limitación a la propiedad, etcétera? No, lo que viene a haber va a ser es un gobierno con un sistema bastante libre, donde haya mercados, donde en definitiva se pueda generar riqueza, donde se pueda poner a producir, donde la gente triunfe por el trabajo y no por la ayuda. O sea que a fin de cuentas estos procesos terminan ayudando a algo que pareciera que es inevitable si te echas para atrás y ves cómo vamos los humanos, es hacia la civilización. Esa civilización supone autocontrol, supone en definitiva el respeto de los demás, no es ser violentes sobre otros y no es ser violentes sobre otros, es que cada quien pueda ser libre. Vamos hacia un sistema de libre ciudadanía. En 150 años el socialismo, los derechos humanos como derechos prestados por el Estado van a ser ideas totalmente absurdas. Cuando tú escribas la historia de la humanidad eso va a ser un pedacito para lo que nos tocó vivir a nosotros. Y justamente lo que tenemos que hacer es no perder esa visión de futuro, evolutiva, de hacia dónde va la humanidad, para poder, bueno, justamente entender lo que nos está tocando vivir. Así que yo soy optimista, te lo digo, Roberto, creo que, claro, esto es una tragedia. Estamos viendo cómo funcionan las empresas públicas, muy mal el Estado, también las empresas privadas. Hay gestos de solidaridad enorme de las personas, como las redes familiares, sociales, terminan siendo importantísimas en este momento. La gente no confía en el Estado, sino en su grupo. Coño, los humanos hemos estado sometidos a este tipo de presiones durante toda nuestra historia. Lo que venían eran muertes y pandemias y violencia. Va bien, va bien. Entonces nos formamos justamente para esto. Y de aquí vamos a sacar aprendizajes para ese futuro en libertad, que sin duda es la consecuencia. Aunque haya reveses y retrocesos, es la consecuencia que es lo que va a terminar ocurriendo. Es la única consecuencia que hablamos. Mira, entonces, confieso que cuando pensé y puse el límite de 10 minutos para hablar, no sabía qué difícil era mantenerse en 10 minutos nada más, ¿no? Porque cualquier tema que uno hable se extiende. Y yo sé que aquí uno ni siquiera sabe qué tiempo pasó, pero vi el reloj y se nos pasó. Además está, mira, agradecerte de verdad. Es que estamos encerrados con la pandemia. Entonces, bueno, ponerse hablando es un mal negocio. Un abrazo. La pasé muy bien en el proyecto. Gracias, cuídate. Nos estamos hablando.